El título de este trabajo es Por una epistemología sudamericana con base en la cultura afro-brasileña Un debate inspirado en Boaventura Santos, el sociólogo portugués Achille Mbembe, que es un filósofo de camarones Y Neumalino Gomes, que es antropóloga, un poco filósofa Que hace estudios con Boaventura Es líder y ex-ministro de la desigualdad étnico-racial No gobierno Dilma No sé si Dilma o Lula Para repensar los conceitos de emancipación y reconocimiento Tal vez un poco diferente de... Agatha La cuestión de la cultura afro-brasileña por nosotros es una cuestión política fundamental Para repensar los fundamentos de nuestra ciencia y de la filosofía y de la psicoanálisis Porque yo parto de la psicoanálisis Una interlocución con la teoría crítica De Adorno Pero también voy a comenzar a trabajar un poco con la concepción de lucha por el reconocimiento de Axel Hornet Con todas las críticas que se hacen a él Bueno, voy a leer un poco el texto, voy a ver hasta cuando es posible Anunciar mi problema Bueno, renovar las bases de la teoría crítica Como sugiere Boaventura Santos Nos parece fundamental en estos tiempos de retroceso Y la intensificación generalizada de la intolerancia en Brasil incluso Sobre todo cuando sugiere que se la debe tensar a partir de una objetividad comprometida De una subjetividad rebelde Y de acciones rebeldes Que vengan a expandir la experiencia del presente Y contraír la del futuro Para de éste cuidar con atención A adecuarlos, tanto el presente como el futuro A las necesidades y a los modos de vivir y de pensar De los países situados en el hemisferio sur O incluso de los grupos sociales Que aunque pertenezcan a países del hemisferio norte Se encuentran igualmente subalternizados En este sentido, el autor propone una epistemología del sur Que rompa con los cinco sentidos del monoculturalismo occidental Del saber y del rigor científicos Del tiempo lineal De la naturalización de las diferencias De la escala dominante De progreso, por ejemplo Y del productivismo capitalista Se trata de un ambicioso proyecto Que ha sido puesto en marcha Por su equipo de investigadores del sur Basado en la realización de una amplia investigación Bajo su dirección Titulado Reinventar la emancipación social a partir del sur Que reúne 60 investigadores de seis países Portugal, Colombia, Brasil, Sudáfrica, India y Mozambique Un proyecto de la cual resultaron varias publicaciones en portugués, italiano e inglés En este trabajo Tengo la intención de volver a examinar las ideas de estos autores Y en particular reconsiderar los conceptos de emancipación y reconocimiento Desarrollados por Teodoro Adorno y Axel Ronetti Ambos identificados con la teoría crítica A la luz de la epistemología del sur Propuesta por Buaventura de Santos Y de las ideas de colonialidad y decolonialidad Sostenidas por Aníbal Quijano Investigador peruano Del equipo liderado por Buaventura Santos Por último, hacer que se muevan desde la lectura proposta por Achille M. Ben En su libro Crítica de la razón negra Ya que este nos pareció profundizar el debate Entre Buaventura sobre la epistemología del sur Baseada en un debate afrocéntrico En este sentido considero que las proposiciones hechas En el marco del debate filosófico y científico occidental Este ser eurocéntrico Debe ser repensadas de acuerdo a una epistemología del sur Aunque en la construcción Y esto a su vez analizada A la luz de los logros del movimiento negro en Brasil Así observada por Neuma Lino Gómez En su libro El movimiento negro educador El conocimiento incorporado en las luchas por la emancipación Que pone de relieve el papel del movimiento negro Tanto en la consecución de los derechos civiles básicos Para la población negra en nuestro país Como en la explicación del racismo al modo brasileño Término acuñado por Cabenguele Munanga Notor que se debruza sobre este tema en Brasil Para designar el mito de democracia racial En torno a la mezcla entre las tres razas Blanca, indígena y negra Estas son ideas que han guiado nuestra investigación En las escuelas públicas de San Pablo Guiadas por prácticas docentes compartidas Entre profesores, investigadores y artistas Que se emplean en las prácticas culturales ancestrales Y contemporáneas de matriz afro-brasileña Que dio lugar a un conocimiento general afro-centrado Capaz, en nuestra opinión, de producir Verdaderas transformaciones En la formación ofrecida a los jóvenes En el ámbito escolar La idea de este trabajo Es de ensargar uno de estos conceptos y epistemologías Que sugiere al final Algunas posibilidades de una nueva mirada Sobre la formación a ser propiciada A nuestros afrodescendentes De este modo creemos que es posible Sentar las bases de una epistemología sudamericana Inspiradas en las culturas afro-brasileñas Que aponten a un nuevo devenir por la humanidad No más centrado en la hierarquía Y o cualquier intento de subalternización Entre los pueblos y las culturas Tomar en cuenta los contextos latinoamericanos Para volver a pensar Lo que Buaventura Santos llama De universalidad histórica De los procesos de producción de conocimiento Así como sus consecuencias para la lucha Por la emancipación En los niveles locales, regionales, nacionales y globales Nos parece muy importante Para producir una verdadera ruptura De paradigmas Y la producción de nuevas epistemologías Para desarrollar Una mirada cercana A las experiencias Históricamente negadas En las Américas Al hablar de la emancipación El autor también está hablando de reinvención Ya sea en la manera de producir ciencia Sea en la lucha emancipatoria Para el cambio social En el libro Renovar la teoría crítica Buenaventura Santos Señala que el concepto de emancipación social Es un concepto central en los tiempos modernos Está impregnado de una tensión Entre lo que se llama De regulación y emancipación social La regulación Tendría como punto De ignorancia El caos Y como punto de saber El orden Y en el proyecto emancipatorio El punto de ignorancia Está marcado por el colonialismo Y el punto de saber Por la solidaridad Sin embargo Considera que el conocimiento de regulación Acabó prácticamente dominando El conocimiento emancipatorio Haciendo que la ciencia Se haya convertido En un conocimiento hegemónico Ante este cuadro Considera que El hecho Que la teoría crítica Ha descuidado De la crítica epistemológica Acabó de convertirse Ella misma En un conocimiento de regulación Para el autor Lo que está en crisis Es la propia modernidad La defensa De que no sea posible Seguir pensando En términos modernos Pues según él Los instrumentos Que regulan La discrepancia Entre reforma Y evolución Entre las experiencias Expectativas Entre regulación Y emancipación Estas formas modernas Están hoy en crisis Señala por ejemplo Que no hay una forma De opresión Como la clase Ya que hay Múltiples caras De la opresión Y la dominación Que fueron Irresponsablemente Descuidadas Por la teoría Crítica moderna Por ejemplo La dominación Patriarcal Designada por Nancy Fraser Y René Canzon Ante esta multitud De opresiones Sugiere Articular una teoría De traducción Capaz de Tomar en cuenta Las diferentes Luchas Inteligibles Es decir No basta Hablar De transversalidad De conocimientos Y saberes Pero hay que Traduzirlos Y tensarlos Entre sí Sin absorberlos Unos a otros Para que de ese modo Puedan Refletir Reflexar En añelo Los movimientos Sociales En su diversidad El autor Está interesado En una epistemología Comprometida Socialmente Que resulte En acciones Capaces De romper Con la racionalidad Occidental Que ha impregnado Toda nuestra formación Una racionalidad Llamada Por el autor De racionalidad Indolente Jujas Se presenta En otro libro La crítica De la razón Indolente Contra el desperdicio De la experiencia Considera que estamos Pensando Para un momento Real De cambio De paradigma En la teoría Crítica Postmoderna Pasa a ser Anclada Precisamente En la parte Marrenalizada Y desacreditada Por la modernidad Es decir El conocimiento Emancipación Un conocimiento Que supone Eliminar El objeto De conocimiento De la condición De objeto Y elevado A la condición De sujeto Guiado Por el principio De solidaridad Resalta El tipo De contacto Que la cultura Occidental Implantó En la modernidad Con otras culturas Un contacto Colonial De silenciamiento Y de desprezo Como forma De confrontación Al caos Sugiere Un proceso De traducción Que para él Significa Traducir Saberes Con otros Saberes Traducir Práticas Y sujetos De unos A los otros Buscar Inteligibilidad Sin canibalismo Sin homogeneización La idea Es hacer Una traducción Al revés Buscar Una comprensión Mútua Sin destruir La diversidad No creer No creer Que una cultura Puede ser Completa De donde viene La necesidad De una traducción De una otra A otra Para construir La diversidad Sin relativismo Y así Sería posible Hacer una Epistemología Del sur Con implicaciones Políticas Y epistemológicas Capaz De replantear Los conceptos De la dignidad Humana Y la conciencia Humana Pero que Deba Hablarse En las capas Geológicas De nuestra Socialabilidad En los intersticios Siendo la Transdisciplinariedad Una parte De este proceso Pasemos a un Otro concepto De colonidad Del poder Y decolonidad De Aníbal Quijano Epistemología Del sur Define la modernidad Como expresión De la expansión De este sistema Creando Verdaderos Geocolonialismos No solo En las Américas Sino en África Extremo Oriente Y Oriente Próximo Bueno Concluí Concluí Que bajo El capitalismo De las Américas Colonial Y el moderno Los individuos Fueron clasificados En tres categorías Distintas Aunque articuladas Entre sí En una estructura Global común Por la colonialidad Del poder Trabajo Raza Y género Estas serían Las tres instancias Centrales Por medio De las cuales Se articularon Las relaciones De explotación Dominación Y conflicto Son por lo tanto Fundamentales Para la construcción De una teoría De colonial Y se debe Prestar atención A la manipulación De los mecanismos Subjetivos Para el ejercicio Del poder Yo quería Abordar un poquito Introduzir El conceito De emancipación De acuerdo Con Adorno Y como Yo sugiro Una Reconceitualización Yo parto Yo parto De un momento En que Adorno Error Keimer Acaba Sendo Extremamente Crítico A la idea Mésima De la razón Ilustrada Tal como Fue concebida Pelo mundo Occidental Identificando En ella Los principios De su Autodissolución Esto fica claro Repensario Respecto A la diferencia Implícita En el debate Propuesto Por Boaventura Y otros estudios Latinoamericanos Como Aníbal Quejano En su Crito A la Colonialidad De poder Adorno En sus estudios Reunidos En la colección Educación Y Emancipación Sotiene Que la educación No implica Necesariamente Una formación Orientada A la emancipación Y de ahí La necesidad De una actitud De crítica Permanente Para el filósofo La educación Mientras se Giraba exclusivamente A la clarificación De la conciencia Poco contribuye Para profundizar El sentido De la humanidad A medida Que nos Ha traído Una experiencia Formativa Tal como Propaginado Por Reggio En la fenomenología De espíritu Las ideas De Reggio Nos parece Fundamentales Para pensar La autoridad En el sentido Dialéctico Cuando éste Sugiere La necesidad De que el sujeto Se encuentre En una Segunda Conciencia Abriéndose Así Hacia otra Dimensión De la conciencia Subjetiva Afirma además Que para alcanzar Este tercer nivel De conciencia Es preciso Que ese otro sujeto Cargue consigo Su propia negación Su autonegación Y es sólo En ese encuentro De dos Conciencias Capaces De autonegarse O sea Como seres Totales Y autosuficientes Como todo No castrado En la lenguaje Psicoanalítica Lacaniana Que los sujetos Tienen acceso A la conciencia De sí Adón Espirada En esta tesis Hegeliana De la reciprocidad De la formación De la conciencia Sostiene Que la formación Dirigida a la emancipación Sería el resultado De la crítica Y la resistencia A la sociedad Actual Responsable Por la deshumanización Y la única Capaz De subverter Justamente La tendencia A la mera Propiedad Del instrumental Técnico Y la receta Para la eficiencia Insistiendo En la aprendizaje Abierto Al desarrollo De la historia Y al contacto Con el otro No idéntico Lo diferenciado Solamente Por terminar Después Yo trabajo Con la crítica De la razón negra De Mbembe Y toda la crítica Que él faz De racismo Institucional De la creación De dos tipos De humanidad Una humanidad Subalterna A la otra Y que justifica Este tipo De racismo Institucional Que Muitas veces No parece más Como un racismo De razas Sostenido Por diferencia De razas Mas un racismo Cultural Religioso Como nos vemos En Brasil Fortemente Para él Isto tudo Es una locura Codificada Del capitalismo Moderno Actual Por fin A propósito De nuestro debate Sobre las reformas En el campo De la educación Realizadas Pelo actual Gobierno En Brasil Nuestra actuación Contra Las orientaciones De tales Reformas Pensamos Cuán necesaria Sería No solo La descolonización Del currículo Sino De la propia Mentalidad De sus agentes Sobre todo Los que tratan De imponer Reformas Sin consultar La mayoría De los interesados De sus estudiantes Y profesores Aunque defienda La descolonización Del propio modo De pensar Europeo Occidental Mbembe Considera La necesidad De inventar Reinventar Actualizar Y reactualizar Nuestra capacidad De reinvención Siempre dialogando Con lo diferente En el caso De la filosofía negra O más precisamente La crítica De la región negra Con la región occidental Propone algo parecido Aunque relativamente Distinto De la propuesta De Boaventura Al defender Que otro O leo otro No es más Que la diferencia Y los semejantes Reunidos Por eso El autor Critica El afrocentrismo Que para él Es una variante Pustasiada Del desejo De las personas De origen africano De no tener Que rendir cuentas A no ser A sí mismas En el caso Y Él Es africano En este caso De que la escena racial Sea aún hoy Un espacio De estigmatización Sistemática Al final Identifica En un sujeto Que se siente Oprimido Un campo emblemático De un desejo Esencialmente Oscuro Nebroso Y paradoxico El desejo De comunidad En ese sentido Ser africano Diríamos Ser descendente De africanos Significa ser Un hombre Una mujer Libres O problematizar A Fanon Simplemente Un hombre Entre los hombres Una complexa Discusión Necesaria Para enfrentarse El racismo Institucional Que avasala Nuestras instituciones Que los retrocesos En el campo De la educación Puede agudizar O proponer Una enseñanza Exclusivamente técnica Además de abrir Berges Para la intolerancia En particular Religiosa Contra las tradiciones Culturales Y religiones De matriz africana Gracias Es muy interesante Pero ahorita Una pregunta En la que se me ocurrió Bueno, dos preguntas Tú en Mónica Dijiste que hay una diferencia Entre tu postura Y la de Agatha ¿Verdad? O no entiendo mal Yo pienso que sí Por causa del inicio De su exposición Porque ella dice Que hablar de cultura Sería una reducción En el caso de la islamofobia De ahí pensé Bueno, en el caso del Brasil Acredito que no Hablar de De culturas Afro-brasileñas En el caso Que son Estigmatizadas Ainda hoy Es una cuestión política Es todo un debate Es todo un debate Que nos tenemos Pero acredito que Para ella Ella está correcta En su análisis De un otro fenómeno Que es la radicalización De la discriminación No sé Tal vez Así Y si Agatha Piensa que está Diferente Las dos posturas Es que Esto no lo capte A partir de la lectura Pero sí Para mí Es como Es muy peligroso Reducir la cuestión De islamofobia A las diferencias Culturales Insuperables Y decir Bueno Y entrar Caer en este debate De decir No La cultura de islam Si vale Porque tuvieron Estos representantes Interactuales Tienen el arte Tienen la literatura Que entrar Ahí Y defender Como a los musulmanes Desde adentro De esta trampa cultural Es como caer En los regos De juego Impuestos Donde El poder dominante Quiere que todos Caigan Y que se Enfoquen En las insuperables Diferencias culturales Mientras el papel De islamofobia Es estabilizar El capitalismo Ajá Sí Y también Lo que dijo La otra Nuestra cara A la mañana Citando esta frase De Moja Madono Que mucho Lo que tú también Dijiste de alguna manera Que muchas veces No se rodean En el islam Los diferentes Lo demasiado conocido Como dijiste Por ejemplo La poligamia Claro Es una fantasía Que muchas personas Tienen ¿No? Sí Porque dice Esto sí lo hacen Y a lo mejor También lo hace Que no son abiertamente Nosotros por lo menos Etcétera Entonces Muchas veces Justo es lo de Lo demasiado conocido No la diferencia Mucho grande Sino la similitud Sí Además esto Ya no lo llegué Pero Hay una autora Que tiene una tesis Muy interesante Que realmente El imaginario Del musulmán árabe De hoy en día Es la representación De un europeo De hace siglos ¿No? Entonces esta proyección De que nosotros Fuimos eso Fuimos Muy religiosos Es el imaginario Sobre el musulmán Que fuimos muy religiosos Muy estrictos Muy limpios Muy puros Muy tradicionales Y que este momento De como el europeo Se percibe en el pasado Idealizado De manera inconsciente Es proyectado Sobre el musulmán Como el gran inquisidor Sí Y al mismo tiempo Pasa algo muy interesante El islam Hace 500 No sé cuánto hace Sí, hace como 500 años Es muchísimo más abierto Y mucho más No sé cómo llamarlo No sé si legal es la palabra Pero menos represivo ¿No? Que el catolicismo No sé Con este estudio Pero había un desarrollo Científico Mucho mayor En los países árabes Hace 500 años Que en los europeos La primera Era de la europea Por una que tenía Que eran símbolos De la situación Justo la noche Todas las que ahí Estaban iluminadas Era Granada ¿No? Y justo bajo control árabe Donde en la parte católica Pensaban Hasta les gustaba Esta costa oscura ¿No? Invisibles Mierda los pantanos Todo eso Entonces había la idea Ya de una Seta ilustración Para decirlo así Mucho antes Que en el mundo cristiano Ya lo había En el mundo árabe Digo Y ese es otro Otra época Estoy mencionando Pero todo esto Donde la islamofobia Se niega ¿No? En esta por ejemplo Tú mencionaste Nosotros pudimos Hacía antes Pero claro ¿Qué fue la cultura En este momento? Yo creo que Estas son Discusiones muy interesantes Pero en verdad Lo que iba a preguntar Era un poco otra cosa Yo iba a preguntarte En relación al antissemitismo Y tú lo mencionaste Un poco Pero no me quedó Totalmente claro Porque siempre se dice Que la diferencia Entre antissemitismo Y racismo Es que el racismo Se ve el odiado Como inferior Y el antissemitismo Se ve como superior Los judíos Son peligrosos Porque tienen más poderes Son más inteligentes También se viene En el Shoa Viene muy bien Eso Las judías Del polaca Dicen algunos polacos Que todos les dicen Que han sido más guapas ¿No? Y no son como Los esposos No es la idea ¿No? Tienen más sexos Son más guapos Son más inteligentes Más ricos Tienen premio Nobel Y etcétera Y pues son malos Mientras los africanos No sé qué Son todo lo contrario Digo más sexuales Pero por lo menos Son supuestamente Menos inteligentes Son más pobres Trabajan menos Entonces hay una diferencia Muy grande Digamos Entre el racismo Y el antissemitismo Yo no me quedó totalmente claro Dónde tú En qué lugar Pones ahí La islamofobia Parecía que la acercas Más al antissemitismo Que no estoy seguro Sí La acerco más Eso lo mencioné Como en el mero inicio ¿No? Si es esta relación De superioridad O inferioridad ¿No? Porque que los judíos Fueron percibidos Además como aquellos Que sí tienen el poder real Y los musulmanes Son vistos como los que Lo tienen en potencia No pueden lograr A tenerlo pronto Porque tienen muchos hijos ¿No? Etcétera Entonces en cuestión Del poder El que tiene el poder Sería el superior ¿No? Como poniéndolo así ¿No? Los judíos tuvieron En el imaginario europeo Tuvieron el poder Sobre el mundo Entonces son superiores Porque son más inteligentes Porque lograron Tener este poder Y aquí yo creo Que todavía No está muy definido No que yo no lo tenga Muy definido Que realmente No está muy definido ¿No? Que algunos aspectos Son vistos como inferiores Y en otros como superiores ¿No? Y si hay este juego ¿No? Son superiores No sé Por eso me llama Mucho la atención Esta novela de Huelebek ¿No? Que ahí son vistos Como superiores ¿No? Son los Ricos árabes Musulmanes De Arabia Saudita Que compran a Francia Y la gobiernan ¿No? Y son ricos Y tienen Todos los placeres Del mundo Y todo Entonces De esta manera Sí Pero sí También algunos Son vistos como inferiores En cuanto a la migración A los vendedores ambulantes Etcétera Entonces yo creo que Es tan ambiguo Que tal vez El propósito No está definido Porque aquí puede abarcar Todo ¿No? Porque son vistos A la vez como superiores E inferiores Bueno Me gustaría De comentar Una cosa interesante De que usted Habló Habló Que es El narcisismo De las pequeñas Pequeñas diferencias Que Es la hipótesis Psicoanalítica Que Nos tendemos A Rejeitar Aquilo Que De otro Es muy próximo De nos ¿No? Faz parte De nos Entonces Nos depositamos No otro Aquilo Que Temos dificuldade De trabajar Acredito Que Un mito De una cultura Poligámica O que Que puede Tener Mucho Poder Por Muchos Filhos Etcétera Algo Semelhante Se pensaba A propósito De los Afrodescendentes O mito De la Sexualidad Desacerbada De capacidad De reproducir Mas Eles Fueron Utilizados Para Eso ¿No? Fueron Oprimidos En su Propra Sexualidad Y en su Propra Cultura Mas Al mismo Tempo Es una Forma De mundo Occidental Blanco Blanco Desde Desde el Inicio De la Colonización De Depositar No otro El erótico La Y Todo El poder Del erótico Es una Forma De abafar Aquilo Que La Racionalidad Blanca Eurocéntrica Abafa Y reprime Y Eles Tienen Miedo Miedo De Que Represente Este poder Del otro Mas Que Su Su Propro Problem Entonces Esta Esta Estigmatización De La De La Cultura Ela Passa Por Esta Estigmatización Que Tiene Algo De Projeción Y De De Falsa Projeción Que Faze Con Que O Otro Seja Diferente De Mi Y O Otro Seja Una Menaza Eso Temos Que Separar Liquidar Y Matar Vale Entonces Ah no sé Si somos Todos Diferentes Nuestra Argumentación Esto sí Pero Esta Discusión Como en cuanto a la cultura Es tan problemática Porque es como Invertir Bueno es lo que dijo Ah nosotros tuvimos Esto primero Y luego ustedes Pero eso como que No lleva nada Porque Siempre alguien va A sacar Bueno pero nosotros Primero hicimos eso Y nosotros eso Como que no tiene No sé No le veo Como aludiendo a lo que dijiste ¿No? Que Porque me Como percibo Como un poco No sé Infértil Esta discusión Cultural ¿No? Porque Bueno Tuvimos la primera ciudad Iluminada Y Se van a decir Ah nosotros tuvimos La primera iglesia No sé La más alta ¿No? Es como una espiral De dar razones Quien fue mejor Pero es como Estar en lo mismo ¿No? Estar en esta burbuja cultural Que no permite Percibir La amplitud De problema Que va mucho más allá ¿No? No quien fue más abierto O menos Porque De eso Probablemente No nos podremos De acuerdo Nosotros compreendemos Que el racismo A la brasileña Que El racismo A la brasileña Es Que La Nos Temos Una Democracia Racial Todos Conviven Muy bien Es una verdad Toda esta construcción De una ideología De democracia racial Fue una forma eficaz De opresión De cooptación De nuestro pueblo afrodescendente Pues Quanto más blanco Más separado De negro Entonces El Branco No muy Branco No muy Negro Es más Próximo Del Branco Ele Adota Para Si La Ideología Del Blanco Entonces Fue toda una Forma De separar De dividir Los trabajadores De dividir Todos Los Afrodescendentes Para Melhor Oprimir En Prodo Capitalismo Es La Reproducción Capitalista Como Se De Particularmente En Brasil En México Etc Si Estoy muy De acuerdo Y Fue como Una ruptura Que se Introdujo Por ejemplo En Estados Unidos En La Clase Trabajadora Que De Inicio No Importaba Si Alguien Era Blanco Negro Estaban Explotados Laboralmente Y con Este Discurso Racista Se Hace Una Como Con El Nacionalismo Hace Una Fractura Dentro De la Clase Oprimida Entonces Bueno Sí Claro Y tú Dices Que no hay Que Caen Estar Trampas ¿No? Yo Bueno Ojo Yo Perdón Ah Es que Sí Perdón Digamos Todo argumento Es eso Que no hay que Culturalizar Los conflictos Porque es justo Lo que quieren Los poderosos Y más bien Buscar la Unidad Como Dicen Max Por el Estado De Todos Los Estados Unidos Digo No hay Simona Porque Sí Hay un Señor En Estados Unidos De origen Turco Se llama Segur Y más Y Tiene Un Un Tivo Que Hace Poco Público Que Se llama Éramos Obreros Y Somos Musulmanes Es Justo Esta Idea ¿No? La idea De una Unidad De la Casa Obrera O También Europa No se Logró Destruir Con la Una Parte Se Hacen De repente Musulmanes Y Lo 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 Asumen Los Enemigos Y Muchos De Ellos También Y Se Logra Esta División Si Por ejemplo El Del Uso De Velo De Las Mujeres En Francia Fue Una Reacción No Como De Recuperar La Tradición Pero De Resistencia Bueno Nos Etiquetan Como Musulmanes Bueno Lo Vamos A Asumir Y Lo Vamos A Voltar En Contra ¿Y Tú Estarías Criticando Eso O Lo Lo Describes O Eso No Está Mal No Pero Eso Te Lo Dije ¿Cómo Etiqueta No Porque Como Tú Dices Muchos Colectivos Descritos Como Musulmanes O Terroristas Antes No Lo Eran Retoman Esta Etiqueta Del Opresor La Asumen Y La Subvierten Es Lo Mesmo Que Ocurrió Con La Concepto De Raza El Concepto De Raza Fue Creado Para Oprimir Para Justificar La Colonialización Mas El Movimento Negro Black Movement Invasiva En Estados Unidos Repue La Cuestión De La Raza En Un Sentido Emancipatorio En Un Sentido De Resistencia De Destrucción De Otro Conceito But Aquile Mbem De Este Intelectual De Camarón Aquile Mbem Propõe Una Sociedade Utópica Onde No Hay Más Dos Humanidades No 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 Más Races Y El De De La Humanidad Es El De Negro Pautado Por La Solidaridad Y Pela Comunidad Es Interessante Es Una Idea Mbem 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 ¡Gracias!